¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pues sí que me apunta! Para que seme, chicos, lo malo que esta arma, tío, que seré... ¡Eh! Es increíble Mucho arce, tío Arce, tío, para dejarme, tío, si quieres el video, tío, David, tío, te quiero mucho Lo malo, chicos, esta arma, tío, que no se recarga, ¿vale? Como si fueran las balas estas, ¿no? Aquí te salen 60 balas, ¿vale? Y dispara Haciendo 60 balas rápido Lo único que aquí te dispara una vez, boom Te espera que se llene la fila esa Y te da otra vez, ¿vale? Eso es lo malo, chicos, ¿vale? Pero Para que tengáis esta arma, chicos, lo único que tenéis que hacer es conectaros hoy mismo a la GTA, ¿vale? Vale, chicos, conectaros ahora mismo a GTA Y... y tenéis ya el arma O vais a la tienda de armas Estos que me matan estos Es los negros estos, tú ¿Dónde vas tú, Negri? ¡Niga! Ven para acá, viste con muchos negros, tú también Ven para acá, ayúdame Ven para acá Ven, 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 ven Que te vas muerto Que me matan, David, me matan, me matan, tío Que son muchos negros, tío Que son muchos negros, David, que son muchos negros Me han matado, tío Me han matado los negros estos Pues esto es una arma, chicos, es la arma láser esta Que ya sé que han subido todos los youtubers Pero bueno, la subo yo tarde Porque yo la quiero subir legal Hay gente que sube haciendo hack y demás, ¿sabes? Cosas multi y demás, ¿vale? Y yo la subo normal, por eso Si la quieren normal, chicos, conectaros ahora mismo a GTA Y la tenéis, estarán, ¿vale? ¡Feliz Navidad! Chicos, ¿verdad? Feliz Navidad, chicos Que tengas un buen año Yo que sé, un buen año Una buena fiesta y demás Y os dejaré, chicos, como siempre El canal de mi amigo Fanchoe, ¿vale? De mi amigo David A ver si mi amigo llega Cabrón, déjame que... Están malas putas estas, chicos, ¿eh? Y para que sepáis, chicos, también te voy a decir una cosa, ¿vale? Han metido, para que sepáis también O con esta y GTA Y han metido dos cosas, ¿vale? El roster está regalando cosas, ¿vale? A mí me ha regalado la pistola esta Y la... Y esta, ¿cómo se llama? Y el coche este, ¿vale? Va a pick click y se llama, ¿vale? Chicos, ese es un coche gratis, ¿vale? Lo compras, ya está, chicos Es gratis, ¿vale? Voy a subir, ¿vale? Voy a hacer un vídeo, igual, también Comprándome y tunándome este coche, ¿vale? Si este vídeo, chicos Si este vídeo de la pistola Acer llega a más de 40 likes Y todo el mundo que esté en el vídeo se suscribe, ¿vale? Tuneo el coche y me lo compro, ¿vale? Así que el canal de mi amigo también llega De mi canal de mi amigo también va a subir la... Porque él también ha hecho un vídeo, ¿vale? Con la pistola Acer Si mi amigo... En el canal de mi amigo Que lo voy a poner en la descripción Su vídeo llega a los 10 likes Y a estos suscriptores Y... Si llega... Si llega, por ejemplo, a los 10 likes ¿No, David? ¿O qué cuánto quieres tú? ¿10, 20 likes, no? ¿Cuánto quieres? 20 likes Si llega a los 20 likes Y todo el mundo de su canal se suscribe ¿Qué? ¡Halo! Y te matan tú Bueno, chicos, ya que voy a despedir, ¿vale? No puedo hacer otras más cosas Si quieres, no soy en primera persona como queda, ¿vale? Queda todo chila, ¿vale? Yo aquí, chicos, despido el vídeo, ¿vale? David, si quieres, di algo Espero que os guste el vídeo Que os paséis muy bien con la familia y eso Y que tengáis buen... Si, así Que tengo que tener buen día No, no, y parece que quiero despedir el vídeo, cabezón Venga, chicos, ya que me despido y hasta el próximo vídeo, chicos Adiós, os quiero Adiós, papá Bye, bye Bye